Vamos a ver la cancelación al Chocan, porque además él ha hablado de ello, entonces creo que directamente lo que vamos a hacer es verlo desde su directo. Acá estaba hablando del tema, ¿vale? Es una barrera, y eso que yo no he participado, no he puesto ningún tuit, no he interactuado con casi nada, de hecho me costó encontrar donde me estaban funando, porque vi que era trending topic y todo lo que me aparecía era bueno, y digo yo, hostia, a lo mejor tengo a toda la peña bloqueada o algo así. Porque la gente estaba defendiéndolo mucho. Podría ser, es la única opción que encontré. Me conecté en modo incógnito, miré el trending topic y era todo bueno también. Me costó mucho encontrar el tuit de la funada y tal. Ahora lo pondremos, lo vamos a ver ahora y vamos a charlar un ratito, que es un tema de conversación divertido además, porque tiene un mensaje también. Como siempre, cada vez que se me funa, hay un mensaje, un mensaje valioso, creo yo, al menos. Pero ¿cuándo se considera que te han funado? A ver, yo lo llamo funa porque, lo llamo funa porque es un grupo de gilipollas hablando mal de alguien. Eso es una funa. Bueno, tan funado en el momento que, aunque sea no un grupo, aunque sea una persona, una persona te expone algo como con la intención de que te van a cancelar, que luego resulte que tenga el resultado que esperaba o no, pues ya es indiferente. Pero, claro, realmente funada, a ver, una funada de verdad es la de Juanma Castaño. Eso es una funada. Que te metan un tuit con 15.000 menciones. No sé quién es Juanma Castaño. Y un tuit que tiene 1.000 likes. Eso es una funada. Y que todos los comentarios sean malos. Eso es una funada. Eso es que te pongan, pero hasta arriba. Lo que ha pasado aquí hoy, a ver, es un tuit que tiene 4.000 likes, 2.000 menciones. A ver, muchas gracias. Bueno, me he puesto la chaqueta porque estoy medio resfriado, tío. Tengo frío y si me pongo alrededor se ve la luz súper fea y la gente se queja. Lo veremos. Es un... Bueno, es una pequeña protesta de un grupo de randoms. Un grupo de llorones, ¿no? Lo podríamos llamar. Más que una funada. Una funada es un tuit que tiene 9.000 menciones y 500 me gusta. Eso es una funada. Y que además todas las menciones y contestaciones de los tuits que no sean ese, también sean negativos. Pero esto no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que, bueno, pues todos los creadores de contenido, la mayoría, por lo menos de los relevantes, de los que me salen en el feed y tal, o de los que... No de los que siga, ¿eh? Hablo de gente que, aunque no los siga, que hablen acerca del tema y tal, lo hablen de manera positiva porque ya es la... Diz Iván, ponte el radiador, sé tu propio jefe. Bueno, ya nos queda poquito tiempo de radiador, ¿eh? Tío, qué coraje me da. Qué coraje me da. Ahora es el tema del canal principal, tío. O sea, todos los vídeos del canal principal me lo ponen en amarillo tal y como lo subo, ¿vale? Tal y como lo subo, pum, amarillo. Y ya al cabo de los 3 días, 4 días, pues me lo acaban poniendo en verde. Me acaban de poner en verde ahora mismo el vídeo sobre el escándalo, el vídeo más polémico de Dalas, ¿no? Bueno, pues ese vídeo que ha ido bien, ¿no? Para cómo están funcionando últimamente los vídeos del canal principal de los mejores, 65.000 visitas. Pues ahora me lo han puesto en verde, tío. O sea, ya habré ganado 3 euros por ese vídeo cuando podría haber ganado, hostia, por lo que es, 40, 50 euros. ¡Ah! Enésima y creo que todo el mundo ya... Por eso tenéis que haceros miembros, familia. Hoy se me ha olvidado poner en el chat los miembros, pero creo que a la chavalería no le hace falta, ¿no? Entiende el tipo de contenido que hago, pero... Pero bueno, hay gente que no. Saludos desde Lanzarote, Javi. Un beso. Buen contenido. Ya, Lanzarote, un beso enorme. Gracias, Rey. Muchísimas gracias. Y en amarillo lo recomienda poquísimo. Bueno, estoy intentando arreglar los lugares. Me dijeron un truco que estoy más o menos haciendo y me... Y lo voy arreglando. De hecho, el último creo que funcionó. Y eso es bonito también. Es como cuando escuchas una canción, pero que no entiendes exactamente todo lo que dice la canción. O sea, lo entiendes de una manera superficial, pero cuando le vas metiendo escuchas, que suele pasar con los temas de rap, vas encontrando nuevas métricas, vas encontrando nuevos mensajes, vas encontrando nuevas cosas que no pudiste ver en una primera escucha, en una segunda escucha, en una cuarta escucha. No lo pudiste interpretar. Pero que a medida de que le vayas dando rueda... ¡Olé! ¡Ese robot! ¡Muchas gracias, Rey! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Míralo, ¿ves? Ese robot acaba de renovar. Me creía que era miembro nuevo. Acaba de renovar. ¡Muchas gracias, Javi! ¡Minuto1930! Como se llama, se llama Pablario. El rollo es... Sí, este es el clip por el que lo... Apolonia la piedra. Ah, vale. Pero no era en contra. Ese es el clip por el que lo han funado. Es que, me fundaron por este tuit, vale, un tuit con 2000 menciones, 3700 likes El tuit es el siguiente, vale, el tuit es el siguiente Bueno, lo primero que me di cuenta es que vi el tuit y no me aparecía Y claro, el tío estaba bloqueado Dije yo, hostia, ¿no será este un ardido al que le jodió que lo bloquease, típico fan? Al que le jodió que lo bloquease Y nada, pues ahora sí se dedica a intentar sacar algo de provecho y tal Para rascar un poquillo de atención y tal Tiene toda la pinta, ¿no? El caso es que, bueno, el chaval es este y puso un tuit Oye, ¿qué pollazas es esto? Estoy flipando Típico tuit, el típico tuit de chaval de 20 años que está buscando repercusión El típico, el típico, porque es el típico tuit que escribirías así, ¿sabes? El tuit es el siguiente Vamos a poner el vídeo, que es gracioso Señor, ¿no te ha cansado hoy, choquitas? Muchas gracias Señor, ¿no te ha cansado hoy, choquitas? Muchas gracias, Payne, tío, gracias por los ánimos Te agradezco mucho tu mensaje, tío Gracias por haberlo notado, tío Espero ver a tu madre hoy por la noche y le voy a decir que la veo más gorda A la muy puta Lo primero que le voy a decir cuando entro Oye, te estás engordado, te veo más gorda, pedazo de zorra Le voy a decir, oye, tal Muy agradable, muy informativo el mensaje Te lo agradezco, tío Gracias por haber notado que estoy cansado después de 7 días seguidos de 12 horas de stream Me alegro, gracias por la apreciación Creo que debes de ser el único del chat que se ha dado cuenta Hay que 40.000 personas Yo es que el comentario no me hace gracia, tío Y la que está liando Dalas con el Yaquilla ¿Quién es el Yaquilla? Esa broma ya me la gastaste el otro día, ¿no? Era alguna broma, ¿no? 3 euros hemos ganado con un vídeo Y vosotros 0,99 Cada uno podéis mantener el canal 3 euros hemos ganado, Iván Y lo tenemos que repartir entre todo el equipo, tío Tío, pues sinceramente Me ha cortado un poco el rollo Me ha dejado mal cuerpo lo de enterarme De que el grupo del mismo youtuber de siempre, tío Obsesionado Siga todavía a día de hoy Contactando con cada empresa con la que colaboro Y con cada marca, ¿eh? Y con cada programa, ¿eh? A ver, es que si... Madre mía Muy buenas, churra ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Un beso, Arnest Muchas gracias Me ha dejado el cuerpo un poco rayado No sé si lo habéis notado Pero es como, tío, o sea Eso voy a tener que aguantar toda la vida Que vaya fijándose en todos los sitios Donde voy trabajando Intentando bucotearme el trabajo O sea, he ido a la serie del calamar Habéis hecho comentarios A7nn La habéis contactado Y ahora a este Se habéis enterado de donde estoy Y también O sea, si tú has demandado Has demandado ya, ¿no? Pues ya está Espérate a ver qué dice la ley Intenta ganar allí ¿Pero hacer eso, tío? Jodido, ¿eh? Sí, sí, Tessa Me ha rayado Me ha rayado que te cagas O sea, en plan ¿Voy a tener que aguantar eso Toda la vida? Que me están O sea, no sé Es que tiene un nombre para mí eso Pero fuerte, ¿eh? O sea, que ha pasado Ha pasado ya tiempo, ¿eh? Se ha quedado Jodido, ¿eh? Se ha quedado jodido O sea, tú has demandado Bueno, pues ya está Pues si has demandado Has demandado Intenta ganarlo allí Pero que vas a estar Toda la vida Persiguiéndome A dónde trabajo Con qué empresa Colaboro Intentando boicotear Cada marca O cada trabajo Que me sale Voy a consultar eso, tío La verdad Voy a consultarlo Me ha dejado mal el cuerpo Me ha dejado mal el cuerpo, tío O sea, es como Eso no lo he hecho yo Con ninguno de los youtubers Que me he peleado, tío O sea, yo me he peleado He puesto un millón mis argumentos Y he debatido Y si he tenido que hacer 500 vídeos He hecho 500 vídeos Pero ponerte a que Ahí Lo primero es enterarte, ¿no? De dónde estoy Que eso ya me parece Raro como mínimo Enterarte dónde estoy Porque no he hecho Un vídeo específico Sobre eso ¿Sabes lo que te digo? En plan, lo he dicho Dentro de los directos Pero Que te hayas enterado Ya dónde estoy Y que estéis Contactando Con cada programa De televisión Al que voy Con cada marca Con la que colaboro Guau, ¿eh? Guau Y se verán bien, ¿no? Y no les da la vergüenza Seguro que les pasará Otro youtuber grande Que también tienen enemigos Pues no lo sé Está al nivel del foro Cotillando Está al nivel del foro Cotillando, la verdad Pero oye Me ha dejado el cuerpo Raro, ¿eh? Cortado, ¿eh? Te cruzas a cada Tengo imán Tengo imán Es un tuitazo Es el único que se ha dado cuenta Es un tuitazo Muchas gracias, hombre Es un puto tuitazo, la verdad Y orgulloso, ¿eh? Y orgulloso Os voy a explicar Lo que estaba pasando Bueno, yo estaba Discutiendo con el chat Estaba bastante enfadado Con el chat ¿Por qué? Porque estábamos Habíamos hablado recientemente No sé si los cinco minutos antes O las cinco horas antes Pero habíamos Era típico Tesa, yo no tengo por qué Tener cuidado Con lo que anuncio O lo que no hago Lo primero porque Después da igual Los contactan antes Los contactan durante Después, ¿sabes lo que te digo? Pero yo no tengo O sea, yo no tengo que ir Con cuidado De ir anunciándole a mi público A dónde voy a trabajar O en qué programa voy a salir ¿Me entiendes? Estaría bueno, ¿no? Que tuviera que hacer eso, ¿no? Que tenga yo que cambiar Los hábitos de mi Pero sí, lo voy a tener que hacer, claro Y todo porque le he ganado En argumentos, ¿sabes? Y aparte Si has demandado, ¿no? Pues ya está Si has demandado Y estás seguro De que vas a ganar ¿Qué pasa? No estás tan seguro A lo mejor, ¿no? Era el séptimo día seguido Streameando más de 12 horas Los Tark El séptimo día seguido ¿Vale? El séptimo día seguido Eh... Streameando 12 horas los Tark ¿Vale? Y... 12 horas de directo, tío Acabamos de hablar de que Bueno, pues la peña Me estaba dando un poco por culo Con el tema de Joder, chocas Tienes que descansar Esto es una puta locura Tienes que tomarte unos días No puedes streamear tanto Me estaban dando por culo Con el tema de Tío, yo sé perfectamente Cuanto puedo streamear Y cuanto no Dejame a mí vivir mi vida Como me salga de los cojones Y si no te gusta el stream Vete a tomar por culo ¿Vale? Es así de simple Entonces, no me digas por culo Eso me pasa A ver Él mismo Dijo El otro día Que estuvimos racionando Que de hecho Hay un chor Creo que hice un chor El otro día, ¿no? El chocas debe parar Él hizo un directo Diciendo que Se estaba pasando De la raya ya Con las horas y demás O sea, él hizo un directo Diciendo que A partir de marzo Creo que dijo No me acuerdo si dijo marzo Abril Creo que marzo Que se iba a tomar el trabajo De otra forma En plan que ya demostró Lo que tenía que demostrar Y que se iba a empezar A tomar el trabajo De otra forma, ¿eh? De vez en cuando Lo sabéis Cuando me meto trallas muy grandes De vez en cuando Entra la peña A decirme Tío, déjame a mí descansar Cuando me salga a mí de la polla Entra el stream Tío, me acaba de mandar YouTube Hostia Y es original, ¿eh? Es que tengo que tener cuidado, tío Porque, tío Me mandan muchísimo Me mandan muchísimos E-mail En plan falsos De empresa Intentando ¿Sabes? Que le haga tría Enlaces y cosas Y no le doy, evidentemente Pero este es de YouTube original Arroba Google Punto es Felicitándome Por los Canales O sea, literalmente En resumen El éxito De nuestros creadores Nos importa Y valoramos mucho El granito de arena Que aportas a la comunidad Tendrá que ver Con que han mandado La última placa, ¿no? Pues, hijos de puta No me pongáis mal Los vídeos en amarillo Decirle eso Mientras que les digo Hijo de puta No es buena idea, ¿verdad? Madre mía Fruta del stream Y si no te gusta Lárgate No pasa nada No vengas a dar por culo Y... Y claro Después de ya haber hablado esto Viene un tío Y su primer mensaje Su primer mensaje En el chat El primero de todos Es Se te nota cansado hoy, Shokitas Muchas gracias, Peng, tío Se te nota cansado, Shokitas Y digo yo Yo es que me cago En su puta madre, tío Cuando vaya a ver a tu madre Lo primero que le voy a decir Deberías dejar de comer pizza Te puedes ir a tomar por culo Un pobre Y que digas Oye, tal Le das una palmadita en la espalda Al camarero Oye, te veo cansado Pandum Bienvenido, Rey Pandum Muchísimas gracias ¿Cómo? ¿Y qué creen? ¿Cómo crees que voy a estar? Puto subnormal Y yo, tío No voy a subir más vídeos del Shokas, tío Le han cancelado al Shokas Familia Opinar ustedes en la caja de comentarios Si os parece para tanto O no os parece para tanto Y yo, es que esto le ponen Restricción de edad en YouTube No sé si lo harán Para que no reaccionemos O qué Miradme qué guapo, eh Miradme, eh No, no, es que literalmente Es que te ponen Restricción de edad O sea, subo los extractos del Shokas Y no hay uno en el que no me pongan Una puta restricción de edad Y tenga que borrar el vídeo Pasárselo a G-Citos Que censure todas las palabrotas Y volverlo a subir a los tres días, tío Sí, si dejara de insultar tanto Yo creo que estaría mejor Y yo lo dije Yo dije El Shokas al final Va a llegar un momento En el que va a tener que rebajar el nivel Va a llegar un momento En el que va a tener que rebajar el nivel Por tema marcas O tema lo que sea ¿Vale? Pero bueno Ya hemos visto que las marcas Ahí bien sé que les importa Y hay otras veces que no les importa